La Química Ed Media nos presenta su tráiler sobre la química en la Edad Media, liderado por la famosa directora de documental Isabela Bolívar. La Química Ed Media nos presenta su tráiler sobre la química en la Edad Media. Y con nuestro representador Juan Diego, que está intercursando el mundo documental. Hola, yo soy Juan Diego. Yo soy Elisa. Yo soy Sergio. Y somos los reporteros del programa Mire y Aprende TV. Mi nombre es Karen Sofía Sarmiento y voy a representar a él. Y voy a representar a Dobry. Hola, mi nombre es Valentina y voy a representar a Henry Muth. Hola, yo soy Santiago y voy a representar al científico Glyn T. Seabor. Los invitamos a ver en las entrevistas hechas por Mire y Aprende TV a los científicos importantes en la creación de la tabla periódica. ¡Los esperamos! Entre otras historias, ahora con ustedes, el casi más revelador del año. Petra, como la llama a sus amigas, afirma ser familia de Glyn, quien descubrió el fósforo. Y después de tantos años reclama los derechos de su familia. No sabemos cómo resultará todo. Sin Henning, probablemente el fósforo todavía sería un misterio. ¡Justicia! 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 La historia del año. Peleas inesperadas. Increíblemente reviviendo los modelos atómicos con ustedes, la directora Valeria Jaramillo. La historia del año. De la oscuridad aparezco. Voy a renacer. Mi modelo atómico surgirá otra vez. Pero yo, Thompson, descubro los electrones. Pero yo, Rutherford, descubro que los átomos tienen núcleo. Peleas inesperadas. Me robaron mi modelo atómico. El mío es el número. Pues yo les gané a los dos. Pero el mío es el actual. Viajes a lugares muy extraños, inesperados. Viajemos a la era de la alquimia. En la época de la alquimia. Y no sé cómo va a la alquimia. Y no sé cómo va a la alquimia. ¡No! Bueno, en este momento vamos a entrevistar a una niña que nos va a hablar qué conoce sobre la alquimia. Hola. Hola. ¿Qué conoces sobre la alquimia? Que es como la época dorada y lo que todos los mentales crean competir en oro. Y que fue una época muy importante para la alquimia. Próximamente. El 27 de septiembre. Del 2017. La alquimia, como no te la ha contado. ¡Espérenlo! ¡Espérenlo!